Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. En Barranca Bermeja, se está llevando a cabo una mesa social en la plazoleta de Telecom en el sector comercial, donde entidades sociales están ofertando soluciones y guías en cada una de sus dependencias. Daladier Jaramillo, Coordinador Regional de la Unidad de Búsquedas de Personas Dadas por Desaparecidas, detalló el desarrollo de esta actividad. El día de hoy estamos haciendo un esfuerzo y un llamado a la ciudadanía para que se sumen a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Estamos en un esfuerzo interinstitucional con la Unidad de Víctimas, con la Alcaldía del Distrito de Barranca Bermeja y sus diferentes dependencias, con el Ministerio Público también para conmemorar este día, en el cual también hacen parte las distintas expresiones de organizaciones de víctimas de desaparición, entre ellas el colectivo 16 de mayo de 1998, AFADES y el MOVICE, capítulo Magdalena Medio, así como la Mesa de Participación de Víctimas del Distrito. También habló sobre el trabajo que se está llevando a cabo con el fin de buscar e identificar a personas reportadas como desaparecidas. El día de hoy quisimos hacer un ejercicio que genere un llamado a la ciudadanía de Barranca Bermeja, que se sume a, se solidarice con las víctimas de desaparición. Y se instaló una carpa por la memoria, como pueden ver, una carpa que, digamos, permita la interacción con las personas, los transeúntes, la ciudadanía, y se acerque también a los temas de desaparición y a la búsqueda. La desaparición nos separa, pero la búsqueda nos une. Y el día de hoy estamos haciendo también un proceso de orientación y atención desde las distintas dependencias que están participando en este proceso. Finalmente, habló sobre la identificación de cuerpos que se está llevando a cabo en el cementerio La Resurrección de Barranca Bermeja. En el cementerio hicimos un análisis preliminar de unos sitios de interés forense al interior del cementerio. Digamos, había un pabellón donde estaban los cuerpos no identificados, y ese análisis preliminar arroja un potencial de entre 200 y 300 cuerpos. Cuerpos que podrían ser personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado, provenientes de diferentes zonas del país, que desaparecen de distintas maneras. Y dado que Barranca es una ciudad-región, pues el conflicto también, digamos, se comportó de esa manera, y ahí pueden haber personas que nosotros estamos buscando en concurso con las familias buscadoras. Con esta actividad, entes sociales y públicos buscan respaldar la labor de búsqueda de personas víctimas del conflicto armado, así como honrar su memoria.